¡Hola, hola! Un palumpas de manzana. Hoy os traigo un vídeo que os va a ser muy útil a todos aquellos que estáis empezando con el azúcar. Os voy a enseñar cómo hacer un caramelo rubio muy fácil en casa. Si sois principiantes con el azúcar, abajo en la información del vídeo os dejo unos enlaces a mi blog de unos artículos que escribí hace tiempo y que creo que puede veniros muy bien para que os informéis sobre todo el tema del azúcar. Además, os dejo abajo el enlace a mi vídeo de cómo hacer toffee paso a paso. Ahí también podéis ver cómo trabajo yo el azúcar, aunque aquí os lo explico de nuevo paso a paso y enfocado solo a hacer un caramelo rubio. Y esto nos puede servir para hacer algunas decoraciones y también para planes, pudim y otras elaboraciones. Para lo que estáis empezando os recomiendo siempre una olla alta, por si tenéis un poco de miedo que podáis quemar. Dentro de la olla he echado 150 gramos de azúcar. Usaremos un chupito de agua, esto nos ayudará también a hacer un caramelo más fácilmente, y unas gotitas de limón, que esto nos ayuda a que el azúcar no se empanice, es decir, se crean bolitas de azúcar cuando se esté haciendo el caramelo. Agregamos nuestro chupito de agua a la mezcla del azúcar con el poquito de limón. Y ahora lo que hacemos es removemos bien nuestra mezcla. Para trabajo con el azúcar recomiendo una cuchara de madera. También vamos a tener cerca un bol con agua fría, esto nos ayudará a cortar la cocción de nuestro caramelo. Ahora os lo enseño. Cuando pongamos nuestra olla en el fuego, necesitaremos tener al lado un plato con el fondo blanco. Tal y como expliqué en mi vídeo de cómo hacer toffee paso a paso, vamos a ir sacando puntitos de caramelo que echaremos por todo el plato y que nos ayudará a ver bien qué punto de color tiene nuestro caramelo. Y cerca nuestro bol con agua. Recordar eso que es muy importante. Cuando comience a hervir nuestro azúcar, lo removemos así. No hace falta que metamos la cuchara. La cuchara es sólo cuando vayamos a sacar las gotitas para poner en el plato y saber el color que tiene nuestro caramelo. Podemos ver que nuestro caramelo, antes de ser rubio, empieza a ser más denso. Nosotros los profesionales siempre tenemos un poco de agua fría al lado, metemos la mano y cogemos un piquito de caramelo con los dedos y con los dedos miramos el punto. Pero si os da un poco de miedo eso que puedo entenderlo, ¿veis? En el bordecito de la olla vas poniendo caramelo y tirando con la cuchara. Así también es una buena manera de que veáis en qué punto está. Porque cuando la hebra del azúcar se mantiene durante un tiempecito, eso quiere decir que estamos ya entre 140 y 145 grados. Es decir, casi a punto de que empiece a ser rubio. Ahora podéis verlo en la imagen. El gran problema que le vemos al azúcar cuando somos principiantes es que una vez que pasa de 140 grados va demasiado rápido. Empieza a subir la temperatura a una velocidad increíble. Claro, empieza también a echar más humo y bueno, no solemos asustar de ya que se nos queme a que lo saquemos antes. Pero ¿veis? Poco a poco, sacando gotitas de una en una vais mirando el color tranquilamente y cuando veáis que esté rubio, entonces es el momento de coger nuestra olla y lo que vamos a hacer es pasarlo al bol de agua fría que hemos reservado. Esto hará que como la olla sigue teniendo calor, paremos la cocción totalmente y no se nos pase en absoluto el caramelo. Y no os preocupéis que el caramelo no salta ni mucho menos. El agua un poquito, pero ¿veis? Poco a poco, con cuidadito, no tenéis por qué quemar. Siempre una olla alta, os lo recomiendo. Secamos bien la parte de abajo de nuestra olla. Y ahora ya podemos usarlo, por ejemplo, para meterlo en flanera. Ahí tenemos nuestro caramelo para nuestro flan. Umpalumpas, no corred con el azúcar, despacito porque así evitaremos quemarnos. Y en cuanto lo dejamos enfriar, mirad, mirad, escuchar, escuchar. Así os tiene que quedar el caramelo. ¿Veis? Caramelo rubio, crujiente y que luego en el horno con nuestro flan o nuestro pudin va a quedar súper delicioso. Con nuestro caramelo rubio también podemos hacer unas decoraciones súper fáciles. Necesitamos dejarlo enfriar un poquito para que coja una densidad perfecta para hacer lo que estáis viendo. Cogemos un papel de horno y con una cuchara vamos mezclando y tirando muy rápidamente sobre el papel. Y cuando se enfríe, podemos cogerlo y usarlo para decorar. Como es normal, si tardáis mucho en hacer decoración o tenéis mucho tiempo el caramelo fuera, se os va a enfriar. Pero nada, lo podéis poner al fuego... Nada, es que son 10 segundos como mucho, removiendo sin parar y volvemos a tener una textura para poder seguir haciendo decoraciones. Una vez se haya enfriado, con mucho cuidadito como estáis viendo, podemos coger nuestra decoración en caramelo. ¿Veis qué color rubio dorado tan bonito? Esto es perfecto para algún postre que hagáis en casa, para alguna noche especial, o navidades, o lo que queráis. Pero Umpa Loompa, siempre tenéis que tener en cuenta una cosa súper importante con el caramelo, y es que la humedad es nuestro enemigo. Bueno, no es nuestro, el del caramelo. Y bueno, no podemos reservarlo. En cuanto lo hagáis, como mucho, media hora o así, ya se empieza a poner pegajoso el caramelo. Así que recomiendo hacerlo y en unos 20 minutos, media hora más o menos, consumirlo para que quede crujiente y no se quede pegajoso. Bueno Umpa Loompa, espero que os haya quedado claro con este vídeo tutorial de cómo hacer caramelo rubio en casa, de lo fácil que es hacerlo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis dejármelos en los comentarios aquí en el vídeo. También os dejo en la descripción mi Twitter, mi Facebook y mi Instagram por si queréis seguirme. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dadle a me gusta y si queréis seguir aprendiendo conmigo, suscribíos al canal. ¡Un saludo!